¡Buenos días! ¿Cómo están? Sí, Luzco Calva. Comenzamos bien. Sí, tengo una habitación diferente. ¿Qué pasa? Cuando me desperté esta mañana, digamos que entro al baño y casi me caigo. Todo estaba empapado. Mis maquillajes estuvieron así de mojarse. ¿Y por qué? Se preguntarán. El techo tenía un liqueo. ¿Cómo lo oyen? ¿Cómo lo oyen? Entonces, llamamos y nos cambiaron. ¿Y para dónde nos cambiaron? Pues para el penthouse. ¿Cómo lo oyen, chicos? Nos cambiaron para el penthouse. Así que, room tour número dos. Bueno, comenzamos por la entrada. Entramos y el baño océano. Aquí me puedo hacer outfit checks, que en el otro no podía. Este baño está gigante. Tiene esto, que no lo tenía el otro. No tiene secadora, por lo que veo. Porque me imagino que alguien que se hospede en el penthouse tenga parra de secadora. Miren el tamaño. Aquí está nuestro closet. Igual al otro. Snacks, cosas ahí. Por aquí tenemos el televisor. Les recuerdo que el televisor de debajo era super mini. Este está gigante. Miren todo este espacio que tenemos. Esa cama, no sé qué size es, pero me fascina. Y ahora, lo que todos están esperando. Wow, ¿por qué le llaman penthouse? Y bueno, por esto, es un penthouse. Toda la vista panorámica de Cartagena. ¡Ah! O sea, este upgrade fue genial. Demasiado contenta con que se me hayan roto el aire, porque... Hello. Aquí puedo hacer una fiesta. Así que bueno. Hoy los planes eran ir al rehearsal de la boda, pero se canceló. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser ir a las chivas rumberas, que son como unos buses. Y después, bueno, ¿a dónde nos lleva el día? Así que nos vamos viendo. Bueno, les voy a enseñar mi outfit, porque considero que está demasiado perro. Bueno, ya nos cambiaron la habitación, whatever. Vinimos a comer, nos pedimos un revuelto, como hicimos. Esto, mango. Díganme algo, es un mango. Joel muy fino, Eliani. ¿Cómo amanecieron? Sí. Y estamos esperando a los demás, amigues. Hasta ahora el tour no es lo que esperábamos, ¿ok? Solo pensábamos que era algo... No sé, como un paribos. Pero al parecer no. Es una guagua, con tremendo culto de gente. Bueno, la primera parada fue aquí, en la bahía de Cartagena, como pueden ver. Muy bella. Varias personas vendiendo sus servicios. Aquí el grupo de nosotros, etc. Miren cómo es. A la derecha, el centro de convenciones, Julio César, Turpa y Ayala, grandes congresos, grandes reuniones internacionales. A la izquierda, la Casa Blanca, fue la mansión que habitó Pedro Heredia, el fundador de la ciudad. Hoy en día es la oficina de la alcaldía municipal, el grupo tan inteligente, a más 11. 11 de noviembre de 1811, razón por la cual nosotros acá no celebramos carnaval, acá celebramos fiestas de independencia, solamente en noviembre. Y se hace un reinado de belleza. Es por poder el reinado. Todo el departamento de color de... Bueno, aquí hay muchos timbiriches, en los que te venden, te vienen a comprar cositas. Te vienen aquí, literal, a comprar las cosas. Y... Ok. Y nosotros compramos estos para regalitos, aguante asistente. Y estas otras. Con unos carritos. No los voy a sacar porque me costó mucho trabajo meterlas. Nos recomendaron que hiciéramos regaperos. Y es lo que hicimos. Lo cogimos por 50 mil. Y eso está, un módico precio. Así que se los recomiendo. Regateen, sin pena. Miren. Entramos. Hay que pasar esta colita. Y dicen que ahora el recorrido está allá arriba como 40 minutos. So, ya veremos. San Felipe de Baraja, ¿por qué el nombre, no? Esa obra se hizo para la defensa de tierra firme. ¿Dónde está Cartagena ubicada? La ciudad murallada, a 800 metros. Eso era la isla Calamarí. Ningún... Miren, chicos, les presento estos cañones enterados hasta la mitad. Esto funcionó como cabrestos. ¿Saben lo que es un cabresto? No. ¿Quién sabe algo que es un cabresto? Estamos observando al frente, chicos. La ciudad murallada. ¿Océ? Los 11 kilómetros y esa era la isla Calamarí. Razón por la cual, lógicamente, no hay que irme tirando hacia allá. Detrás de nosotros, dos entradas, dos púdeles ciegos y son baños. Después lo hay que ir por los baños. ¿Arriba qué dice? Baños. No. Olborín. Olborín. Los hitos. El hueso, loco. Ay, no, yo tengo miedo. Ay, no, pero que no me lo haga a mí. ¿Dónde? Ay, tengo miedo. Amor, tengo miedo. ¿Verdad aquí? ¿Ya? ¿Estás trabajando? ¡Ah! 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 Y allá arriba ya hemos subido todo esto. Estamos muy altos. Vamos allá. Miren. Hay aire. Bueno, y esta es la parte de arriba. Aquí están los cañones. Que me recuerda el cañón a solas nueves de La Habana. Muy lindo, la verdad. Me encanta. Vamos a tomar. Vamos a tomar. ¡Gracias! Bueno, llegamos al cartelito. Hay que hacer una pequeña cola. La cola estamos haciendo, pero bueno. Miren. Estoy muriéndome porque ahí adelante hay una hilera de caballos. No me voy a montar en ninguno porque no apoyo el maltrato animal. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ella me interrumpe? Pero bueno, continuamos. Seguimos caminando. Miren esto, por Dios, miren esto. O sea, lo veo lindo. No lo apoyo, pero me encantan los caballos. Miren. ¡Ay no! Esto es idéntico a Cuba. Idéntico, idéntico, idéntico. Bueno, vinimos a este centro comercial a comer. Y obvio, estamos muy perdidos. Pero no importa. Bueno, Eliani se pidió una bandeja paisa. Mírala qué feliz está. Vamos a ver qué opina. No mirá. No, no. No. No, no. Ah, no. Yo te juro. ų